Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, y haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma, Proverbios 8.35. En verdad, quien me encuentra, encuentra la vida. Y recibe el favor del Señor. Queremos a palabra para nuestra alma. Qué bueno en este día es levantarnos para buscar esa vida. Esa vida que trae gloria del cielo, que trae gozo, que trae paz. Y quien la encuentra, tendrá también el favor del cielo. Dios tiene un propósito hoy en nuestra vida. Busquémoslo a Él. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi compito, Luis Ángel Orjuela Guerrero. José Álvaro Blanco, choque, trece años. Norita Hernández, tres años. José Libardo Campos y Fuentes, dos meses. Marleni Cleves, escandón, cinco meses. Y todas las benditas almas, Angie Carolina Piñeros. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los suprimidos por el diablo. La provisión de los que pasan necesidad. Por el viaje de Julián David Ruiz Sierra. Margarita Castellanos, por la bendición y gracia del cielo. Para Henry Briceño y Santiago Briceño. Y te doy gracias por... Jimmy Maygual. Cristian Camilo de Maygual. En acción de gracias por su graduación. Y te doy gracias, Señor, por el año más de vida que le concedes. Antonio Lorenzo Sosa Gaona. Felicidades. Alejandra Sierra Tellez. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciamos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex. Felicidades. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, ¿quién es? Nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batid la sal y decirle que solo Él es fiel. Alza nuestras manos, batid la sal y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca, cantad para Él, y decirle que solo Él es fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, todos ustedes sean bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy, mi familia querida, el Señor de una manera muy especial nos invita a que escuchemos su palabra, a que rememos mar adentro con Él, a que le permitamos que el Señor cambie nuestra vida porque el Señor es el que viene a darle sentido verdadero a nuestra vida para que nuestra vida dé frutos abundantes. Pedimos esa gracia en esta Eucaristía, mientras pedimos por todas las intenciones que ustedes han enviado para esta santa celebración, por todas las benditas almas para que descansen en paz, por sus seres queridos para que encuentren fortaleza para seguir adelante. Oramos por las familias para que el Señor bendiga los hogares, proteja los matrimonios, los esposos, bendiga el Señor a los niños, a los jóvenes, de toda la maldad de este mundo. Pedimos por los abuelitos, por los abuelitas, especialmente aquellos que se sienten solitos, abandonados, maltratados. Señor, bendice a nuestros abuelitos. Derrama, Señor, tu bendición sobre todos los que están enfermitos, sobre los que están enfermos, sobre los que han sido diagnosticados recientemente con alguna enfermedad. Señor, dale fortaleza a los que lo necesitan. De una manera muy especial, quiero pedir hoy por todos los que están cumpliendo años o de aniversario matrimonial, para que nuestro Señor los bendiga, los proteja, los acompañe y los cuide en este día especial. Todas estas intenciones las coloco aquí sobre el altar del Señor y ahora con toda humildad pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al estar aquí Rodeado de amor Reconozco que de Ti Yo me alejé Perdóname, Señor Restaura mi interior Por arrepentimiento en mí Graba en mi corazón que tú eres mi Señor Oremos, Dios Todopoderoso de quien procede todo bien Siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre Para que haciendo más religiosa nuestra vida Acrecientes el bien en nosotros Y con solicitud amorosa lo conserves Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos familia querida con atención La palabra del Señor para este día Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Que nadie se engañe Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo Que se haga necio para llegar a ser sabio Porque la sabiduría de este mundo Es necedad ante Dios Como está escrito Él caza a los sabios en su astucia Y también El Señor penetra los pensamientos de los sabios Y conoce que son vanos Así Pues Que nadie se gloríe en los hombres Pues todo es vuestro Pablo Apolo Cefas El mundo La vida La muerte Lo presente Lo futuro Todo es vuestro Vosotros de Cristo Y Cristo De Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Señor es la tierra Y cuánto la llena Del Señor es la tierra Y cuánto la llena Del Señor es la tierra Y cuánto la llena El orbe Y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó Sobre los ríos Del Señor es la tierra Y cuánto la llena ¿Quién puede subir Al monte del Señor? ¿Quién puede estar En el recinto sacro? El hombre de manos inocentes Y puro corazón Que no confía En los ídolos Del Señor es la tierra Y cuánto la llena Ese recibirá La bendición del Señor Le hará justicia El Dios De salvación Este es el grupo Que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Del Señor es la tierra Y cuánto la llena Que Dios nos dé su gracia Y nos bendiga Que haga brillar su paz Sobre nosotros Conocerá sus sendas En la tierra Su salvación En todas las naciones Aleluya 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 Oh Señor Que los pueblos Se celebren Que los pueblos Te aclamen Todos juntos Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo La gente se agolpaba Alrededor de Jesús Para oír la palabra de Dios Estando él A orillas del lago de Genesaret De pronto vio dos barcas Que estaban junto a la orilla Los pescadores Habían desembarcado Y estaban lavando las redes Subió a una de las barcas A la de Simón Y le pidió Que la apartara un poco de tierra Desde la barca sentado Le enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar Le dijo a Simón Remamar adentro Y echa las redes Para pescar Simón le contestó Maestro Nos hemos pasado la noche bregando Y no hemos cogido nada Pero por tu palabra Echaré las redes Y puestos a la obra Hicieron una redada de peces Tan grande Que reventaba la red Hicieron señas A los socios de la otra barca Para que vinieran A echarles una mano Se acercaron ellos Y llenaron las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro Se arrojó a los pies De Jesús Diciendo Apártate de mi Señor Que soy un pecador Y es que el asombro Se había apoderado de él Y de los que estaban con él Al ver la redada de peces Que habían cogido Y lo mismo les pasaba A Santiago y Juan Los hijos de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Jesús le dijo a Simón No temas Simón Desde ahora serás Pescador de hombres Ellos sacaron Las barcas a tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y queridas hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes Bienvenidos A este momento Que es el momento Del banquete De la palabra del Señor Donde ustedes Y yo mi familia Tengamos que el Señor Nos hable A través de la palabra Y que cada día A través de sus enseñanzas Nosotros entendamos En lo más profundo De nuestro ser Cuál es ese mensaje Que Dios quiere Para nosotros Para nuestra salvación Sin lugar a dudas Todo lo que el Señor Nos enseñó Es para nuestra salvación Lo más curioso de todo Es que el Señor Solamente enseñó Tres años Y solo en esos Tres añitos Nos dejó las enseñanzas Para toda la vida ¿Por qué en esos Tres años? Sin lugar a dudas Que yo siempre pues Al meditar tanto La palabra de Dios Y así como la iglesia Ha acomodado Todas las lecturas Para cada día Del año Entonces yo miro Leo Releo Y me doy cuenta Que las lecturas Se repiten Y se repiten Y se repiten Otra vez Y pienso yo Que el Señor Quiso que fuera así Pienso que el Señor Repite su mensaje Y vuelve y lo repite Y vuelve y lo repite Justamente Porque el Señor Sabe De que El ser humano Es muy olvidadizo Que nosotros Escuchamos algo Nos llama la atención Pero después Cuando llegan los problemas Las dificultades Las cosas del mundo El trabajo Todas estas cosas Vamos olvidando el mensaje Por eso es que el Señor Yo pienso que solamente En tres años Dio toda la predicación De todo lo que nosotros Necesitamos saber Y lo tenemos que estar Repitiendo Escuchando una y otra vez A lo largo de la vida Para no olvidarlo Así que Tenemos siempre Un mensaje que recordar Hoy mi familia querida Nos damos cuenta Y vamos a recordar Una de esas frases Célebres de Jesús Nuestro Señor En las cuales el Señor Un día estaba orando Y nuestro Señor dijo Gracias Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque todas estas cosas Que yo estoy enseñando Se las ha revelado A los humildes A los sencillos Pero no A los sabios Y entendidos De este mundo El apóstol San Pablo En la primera lectura De hoy A los corintios Él le va a decir Si alguno de ustedes Se cree sabio En este mundo Que se haga necio Para llegar a ser sabio Porque la sabiduría De este mundo Es necesidad Delante de Dios Sin lugar a dudas Para poder nosotros Tener Y poder recibir El mensaje de Cristo Necesitamos nosotros Ser los humildes Del Señor Los pobres de espíritu Para poder recibir El mensaje de Cristo No todos van a ser capaces De recibir el mensaje De Cristo Porque el mensaje De Cristo Es un mensaje nuevo Es un mensaje Que ha venido el Señor A traernos Diferente A lo que el pueblo judío Y a lo que muchos pueblos Están acostumbrados De por sí El ser humano Como nosotros sabemos Una definición Del ser humano Muy filosófica Es El hombre El hombre Es un animal racional Y en esa parte De que el hombre Es un animal Nosotros muchas veces Nos quedamos En que los animales Actúan por instinto Muchos de preservación ¿Verdad? Casi siempre de preservación Ante el peligro Se ponen En estado de defensa ¿Cierto? A atacar al que me ataca A defenderme Todas estas cosas Viene nuestro Señor Y nos dice Ustedes no son solamente animales Ustedes son animales racionales Y en esa racionalidad Vengo yo A que ustedes controlen Esa parte animal Que hay en ustedes A que aprendamos A simplemente Ser diferentes En lo que nosotros Hacemos cada día Y que no nos dejemos dominar Por esa parte animal Que hay en nosotros ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor Viene a mostrarle al ser humano A ser verdaderamente hombres Y a que confiemos única Y exclusivamente en Él Eso es lo que el Señor quiere Por eso Tenemos que ser humildes Tenemos que pedirle a Dios La gracia de la humildad Tenemos que pedirle al Señor La gracia De poder recibir su mensaje Como Él quiere que lo recibamos Si ustedes se dan cuenta Pedro era un pescador Y era un pescador Con mucha experiencia Junto con los otros compañeros Podríamos nosotros decir Que Pedro era un pescador sabio ¿Qué quiere decir? Que sabía lo que estaba haciendo Sabía cómo se pescaba A qué hora se pescaba Cuándo era el mejor momento Para salir a pescar Lo sabía todo Sin embargo No le funcionó esa noche Salieron a pescar No habían peces Toda la noche estuvieron pescando Y no hubo peces Aparece nuestro Señor Y le dice Oiga Pedro Venga Reme otra vez mar adentro Y vamos a echar las redes Señor Pero ya nosotros Estuvimos toda la noche y nada Pero Señor En tu nombre Voy a echar las redes Esta no era la primera vez Que Pedro veía al Señor Por supuesto que no Hemos de recordar Que el hermano de Pedro ¿Se acuerdan? Él fue el que fue a llamar a Pedro ¿Se acuerdan? Cuando él fue y lo llamó a Andrés Fue y le dijo Hemos encontrado al Señor Y es el hermano de Simón El que va Y lo lleva a donde el Señor Ya Simón lo había escuchado Ya Simón sabía Lo que él estaba haciendo Y por eso hoy Simón le dice Señor En tu nombre Voy a echar las redes Y cuando echan las redes En el nombre de Jesús Dicen que cogieron Una redada de peces Tan grande Tan grande Tan grande Que les tocó llamar A los otros amigos De la barca ¿Por qué? Porque no alcanzaban Para ellos solos Y de esa manera El Señor hace que nosotros Entendamos Que es con Él Donde la vida da frutos Que es en Él Donde se va a multiplicar Nuestro trabajo Que es con Él En donde todo Incluso lo que nosotros Somos tan sabios Y tan expertos Con Él Lo podemos llevar A un grado Mucho más alto De lo que nosotros Nos podamos imaginar Por eso el Señor Es el que ha venido A bendecir nuestra vida Con dones Con talentos En nuestro trabajo A nuestra familia Solo con el Señor Vamos a recibir Muchas más bendiciones De las cuales Nosotros podamos recibir Porque es Él El que nos bendice En todo lo que nosotros Hacemos Lo que tenemos que hacer Es hacerle caso Al Señor Pedro Remamar adentro Vamos otra vez Pero ahora Van a ir conmigo Ustedes fueron solos Fueron sin mí No cogieron nada Pero van a ir conmigo Que conmigo Si ustedes echan las redes Van a poder pescar Y les va a ir muy bien En la vida Esa es la enseñanza Del Señor En toda la palabra ¿Se acuerdan cuando El Señor dijo Yo soy la vid Ustedes son los sarmientos Ustedes sin mí No pueden hacer nada Si cortan una rama Del árbol La rama se seca Pero si la rama Permanece pegada Al árbol La rama sigue dando frutos Porque está pegada A la raíz A la vid Al árbol Por eso Si nosotros estamos Con el Señor Vamos a dar muchísimos frutos Frutos de amor Frutos de bondad Frutos de misericordia Y además el Señor Nos va a bendecir A nosotros Porque cuando nosotros Demos frutos buenos Significa Que nosotros Estamos siendo Bendecidos También por Dios Y nosotros Vamos a dar los frutos Que Dios quiere Porque estamos Pegados a Él Por eso Cuando Pedro Pegado al Señor Empieza a dar los frutos Que el Señor quiere Pedro empieza A llevar la palabra A sanar a enfermos A liberar a los cautivos A predicar el nombre de Cristo Porque está pegado al Señor Cuando Pedro Conoce al Señor Al comienzo Tienen muchas dudas Como muchos de nosotros Que tenemos dudas Será que sí Será que sí Le saco tiempo al Señor Será que sí Voy a la iglesia Será Y ponemos muchas dudas Y muchas trabas Pero los que deciden Dar el paso De creer plenamente En el Señor Con convicción Reciben la gracia De que nunca Les va a faltar Es la promesa De nuestro Señor Nunca les va a faltar Siempre les va a sobrar Y el Señor Le hace la invitación A Pedro Pedro por supuesto Mirándolo Cuando se da cuenta De todo esto Que el Señor ha hecho Se le tira a Pedro A los pies Y le dice Señor Apártate de mí Porque es que yo Soy un hombre pecador Y el Señor le dice Pedro No temas Desde ahora Incluso vas a ser Pescador de hombres Todos nosotros somos Todos somos pecadores Todos ustedes y yo Hemos cometido pecados En la vida Pero el Señor No vino justamente A llamar a los santos Vino a llamarnos A todos nosotros Que somos pecadores No importa Que tan pecadores Hayan sido ustedes O yo El Señor nos llama Para transformarnos No importa Que tanto le hayamos Entregado el corazón Al mundo Por un tiempo Pero justamente El Señor ha venido Para rescatarnos Para sacarnos Del pecado Para que nosotros Aprendamos La misericordia Tan infinita De Dios Seguramente Pedro Tuvo que haber hecho Cosas terribles En su vida A pesar de todo Aunque era un hombre Religioso Judío Tuve que muchas veces Haber sido tramposo En los negocios Haber tenido que mentir Haber tenido que hacer Muchas cosas Que de pronto Él se sentía Que delante de Jesús No se sentía digno Como muchas veces Nosotros Señor yo no me siento Digno de servirte No me siento digno De estar contigo Señor Pero en tu nombre Señor Yo sigo por este camino Sigamos por el camino Que el Señor Nos ha llamado No se vayan a cansar Nunca dejen de cansarse Y el Señor Les promete a ustedes Como me prometió a mí Que nos va a hacer Pescadores de hombres ¿Qué significa eso? Que nosotros Vamos a dar los frutos Que el Señor Quiere que nosotros demos Porque los frutos Que da el Señor No solamente los va a dar En la vida mía Sino en la vida De todos los que están Alrededor mío Miren que apenas El Señor Pedro le hizo caso Al Señor Empezó a ver Esa redada de peces Tan grande Que qué pasó En ese momento Pedro no lo pudo Contener para él solo Le tocó llamar A los amigos Vengan Porque también Hay para ustedes Cuando el Señor Llega No solamente Me va a dar a mí Sino también Le va a dar A los que yo amo A los compañeros míos Por eso la salvación Cuando tú te entregas Al Señor También es para tu familia Para esa familia nuestra Que está alejada de Dios Para aquellos que de pronto Están por allá Y que también están tristes Porque tienen problemas Porque tampoco Pudieron pescar Porque también Tienen dificultades Porque también Tienen familias Que mantener Pero cuando tú Te conviertes Y aceptas a Dios En el corazón Y tú decides Ir más adentro Con el Señor El Señor También va a bendecir A los que tú amas A los que a ti Te interesan A los que A los que son parte De tu vida Esa es la promesa Del Señor Y de ahí El Señor Nos va a ser Pescadores de hombres Porque vamos a compartir Cuando un familiar Tuyo Este en problemas En dificultades Compártele lo que Dios Ha hecho contigo Dile cómo Dios Te ha venido transformando Cómo tú te has venido Acercando a Dios Cómo tú Desde que empezaste A escuchar La palabra de Dios La Santa Eucaristía Cómo empezaste A experimentar Que te puedes Desprender de todas Las cosas Que no son de Dios Hasta de los propios Criterios propios Tuyos De lo que tú Considerabas Que era tu vida Es que la vida Es así Es que las cosas Son así Pero el Señor Llega para cambiarlo Todo Y con el Señor Nos volvemos Mejores seres humanos Perdonamos Más alegres Más felices Sabemos cambiar Cambiamos para las personas Ahora eres Un mejor esposo Ahora eres Un mejor amigo Ahora eres una persona Que cambiaste Tu forma de ser Ya no mientes tanto Ya no gritas tanto Ya no eres tan grosero Empezaste a cambiar Porque es que el Señor Da los frutos Y lo más lindo de todo Es que las personas Que están cerca de tuyo Ya lo empezaron a notar Ya lo empezaron a notar Y tú Les empezaste a dar Esa bendición A ellos también ¿Por qué? Porque es lo que el Señor hace Ahora tú Estás siendo un pescador De hombres Y estás trabajando Para el Señor Así que ánimo Adelante Rememos mar adentro Con el Señor Deja que el Señor Se suba a tu barca Y llévatelo con Él Al trabajo A tu casa A todo lo que tú haces Y vas a ver Como el trabajo Y todo lo que tú haces Se te va a multiplicar Van a haber cosas maravillosas Claro que vas a tener Que hacer tu trabajo también Vas a tener que llevar la barca Vas a tener que remar Vas a tener que tirar las redes Vas a tener que coger el pescado Tendrás que remar otra vez Porque es lo que yo hago En la vida Yo también pongo Todo lo que está A mi alcance Y Dios Hace todo el resto Dios multiplica Bendice tus manos Bendice tu mente Bendice todos tus planes Y proyectos Para que tú salgas Adelante en tu vida Queridos hermanos y hermanas Rememos mar adentro Vamos con el Señor Porque el Señor Ha venido Para cambiar nuestra vida Pero recuerden Seamos humildes Seamos sencillos Que la sabiduría De este mundo No nos gane Sino que la humildad Y la sencillez Es permitirle al Señor Que maneje mi vida Y que sea Él El que la oriente Que la Virgen Santísima Nos ayude A entender todas estas cosas Como lo entendió ella Y lo dijo Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Amén Amén Y amén Quien pierde su vida Por mí La encontrará La encontrará La encontrará No tengas miedo No tengas miedo Yo estoy aquí Yo estoy aquí No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Yo conozco a quienes elegí A quienes elegí Quien deja su madre por mí Su padre por mí Sus hijos por mí Me encontrará No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Yo estoy aquí Yo estoy aquí No tengas miedo Yo conozco a quienes elegí A quienes elegí Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Y por este vino Frutos de la tierra Y del trabajo Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Ellos serán para nosotros Pan y bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Nuestro espíritu humilde Que este sea nuestro sacrificio Que sea el amado En tu presencia Señor Dios nuestro Y lámame Señor De todos mis delitos Orad hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la avanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Esta ofrenda Señor Nos traiga siempre Tu bendición salvadora Para que se cumpla Por tu poder Lo que celebramos En estos misterios Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Porque unidos en la caridad Celebramos la muerte De tu Hijo Con fe viva Proclamamos su resurrección Y con esperanza firme Anhelamos su venida gloriosa Por eso Con los ángeles y los santos Cantamos sin cesar El himno De su gloria Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Te damos gracias Señor Y este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección En Señor Jesús Si pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad Y en el amor A tus hijos Aquí presentes En esta Eucaristía Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Que ya partieron Con la esperanza De la resurrección Y que hoy oramos En esta Santa Eucaristía Admítelo Señor A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y llenas de alegría Por ser hijos de Dios Oremos como Él mismo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Por favor Dense Un gran abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Y alegra Los corazones Ten piedad De nuestras almas Y concedernos La paz Queridos hermanos Y queridas hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor Él es el Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Ustedes y yo Que hemos sido Invitados A este gran banquete Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Nos guarden Nuestras almas Para la vida Eterna Amén Ya que te conozco Y me atrevo a hablar de ti Reconozco cosas Que antes no comprendí Me has acompañado Antes de sentirte aquí Y entre todo mundo Te prefiero a ti Me sostiene tu amor Oh, 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 oh Te necesito tanto Oh, 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 oh No faltes nunca Mi Dios Oh, 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 oh Mi alma Para que ocupes tu lugar Para que ocupes tu lugar Te debo lo que soy Haz creer tu lugar Haz crecer mi fe Haz crecer mi fe Me pude caer Y no dejarte tu lugar Y no dejaste resbalar mi fe Nunca un camino Ahora cantemos juntos Me sostiene tu amor Eleva tus manos Para que ocupes tu lugar Oremos Oremos Dichosos los que trabajan por la paz Señor Y saciados con el pan del cielo Te pedimos Que el amor con que nos alimentas Fortalezca nuestros corazones Y nos mueva a servirte En nuestros hermanos y hermanas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y queridas hermanas En Cristo Jesús Muchas gracias por acompañarnos En esta santa celebración eucarística Que nuestro Señor me los bendiga Me los acompañe Me los fortalezca Y que rememos mar adentro con el Señor Un saludo especial Para mis hermanos y hermanas Del canal de TV Familia Dios me los bendiga Que el Señor me les dé la fuerza La fortaleza Para ir con Él Para dar frutos Para no desfallecer A ser humildes y sencillos Para recibir la palabra del Señor A todos los que se quieran inscribir A nuestro canal de YouTube Se pueden inscribir Nos encuentran todos los días En la misa Desde las 5 de la mañana Misa Padre Chucho Ahí estamos todos los días Familia querida Los que quieran ayudarnos A evangelizar Pueden enviar el link De la Santa Misa Para que le llegue A muchas más personas Los que quieran las medallitas De la medalla milagrosa La pueden pedir Con mucho gusto aquí A los teléfonos Que aparecen Ahí en pantalla Y con mucho gusto Nosotros Se las hacemos llegar Hasta sus casitas También los que quieran enviar Las intenciones Salud Cumpleaños Por las almas Por viajes Buscando trabajo Por las necesidades Que tengan Escríbanos a los números Que aparecen en pantalla Que recuerden Que las intenciones Que ustedes colocan Sobre el altar Es lo que sube Como incienso A la presencia de Dios Y nosotros oramos Por esas intenciones Con todo nuestro cariño Y con todo nuestro amor Mi familia querida Las gracias de corazón A las personas Que con amor y cariño Envían su ofrenda Envían su diezmo Para el santuario Que Dios les bendiga Muchas gracias Por tanto amor Y por tanto cariño Para el santuario De la divina misericordia Gracias también A todas las personas Que desde tantos lugares Nos escriben Y nos mandan mensajes Dios los bendiga Grandemente Y mi familia querida A todos los que quieran Venir a acompañarnos En la misa Recuerden que tenemos La misa aquí en el santuario A las nueve de la mañana Y aquí en la parroquia María Reina de la Paz A las seis de la tarde Todos los días Estamos ahí En las eucaristías Así que aquí estamos Para servirles Y ahora Preparémonos Para recibir La santa bendición Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Y les acompañe Siempre Amén Nuestra santa eucaristía Terminado Con la dulce compañía De María Santísima Nos podemos Ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden Que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es Amor incondicional Muy bien Está llena de gracia Del cielo La flor Estrella Del mar Llena De gracia Eres tú Eres tú Llena de gracia, eres tú, eres tú, María, tú Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa Límpiala, tómala, sanala, bendícela, liberala, llenala, hábitala Haz tú morada en mí